Que yo me quedo aquí Baila este ritmo, mami, tú sabes que soy yo Baila este ritmo, mami, tú sabes que soy yo Como la se prende yo me pongo duro y bajo Yo me pongo duro y bajo Y me pongo hasta abajo Y me pongo hasta abajo Guajo, guajo, dicen Abajo, basaca, basaco, 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 basaco ¡No! Solo soy un flaco y me pongo hasta abajo Si no toco mi piel, no probará mi guajo Guajo Hola, ya tú sabes Esta es la canción de guajo Y me pongo hasta abajo Como dicen guajo, guajo, guajo Guajo, guajo, guajo Y me pongo hasta abajo Guajo Jo, 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 jo ¡Lucky! Que yo me quedo aquí Eo, 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 ee, eo, 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 oh que soy yo, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, baila este ritmo mami, tú sabes que soy yo, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, baila este ritmo mami, que yo me quedo aquí.